Hola y bienvenidos al canal La Historiadora. Me llamo Zahara, soy graduada en Historia por la Universidad de Córdoba y tengo un máster en Gestión del Patrimonio por la misma universidad. He trabajado como historiadora en el Ayuntamiento de Córdoba, como bibliotecaria en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur y como técnico en el Museo Arqueológico de Córdoba. Llevo varios años escribiendo en mi blog Historia Histórica desde Córdoba y en mi blog Leyendo con las Musas, que ahora forman parte del blog La Historiadora. En este canal encontrarás vídeos sobre temas relacionados con la historia y la cultura. Por un lado hablaré de diversos temas históricos, por ejemplo cómo se vivía en la antigüedad, o sobre el armamento ibérico, o contaré historias y leyendas sobre Córdoba. Por otro lado, habrá vídeos con consejos, trucos y tutoriales para estudiar historia, aunque se pueden aplicar a otras disciplinas. Además, iré creando un diccionario de términos y definiciones relacionados con la historia y su estudio e investigación. Por último, haré reseñas de libros, series y películas de cualquier temática, aunque sobre todo de historia. Suscríbete para no perderte nada y deja un comentario abajo para presentarte en esta comunidad. También puedes pasarte por mi blog La Historiadora, donde encontrarás información relativa al canal. Os dejo el enlace en la cajita de descripción del vídeo y en la información sobre el canal. Igualmente te dejo los enlaces a mis redes sociales. Hasta el próximo vídeo.